hola amigos cómo están todos ustedes ahora me vine de pesca y ahora estamos aquí en el mar abierto y fíjense que ahorita estamos grabando aquí en el mar abierto y sobre todo miren fíjense cómo está este hermoso sol miren se ve muy bonito está tranquilo ahorita el mar está tranquilo ahorita no hay mucha corriente se ve muy muy padre aquí el capitán mantarraya anda muy acelerado y aquí les comparto les comparto este vídeo para que ustedes lo vean pues aquí estamos en el mar estamos grabando miren chequen esta hermoso aurora boreal esta es una aurora boreal se ve muy bien y seguimos en el mar abierto ahorita está saliendo la luna miren qué hermosa luna rosada la verdad se ve muy padre aquí estamos en el mar abierto de noche este estamos esperando de que la corriente este pare un poco para poder nosotros pescar porque así no se puede pescar y tirar lo que es la simbra no la simbra es este una herramienta de trabajo para sacar pescados ya un poco grandes y así poder venderlo vender al público no y miren qué preciosidad miren vean vean nomás esta preciosidad que nos regala dios y la madre naturaleza miren cómo va saliendo poco a poco la media luna la verdad muy padre miren aquí voy a medinar mi cámara para acá para que vean ustedes ahorita si se mueve mucho así es porque estoy arriba del bote la verdad este si es un poco complicado pero miren aquí les comparto este vídeo para que ustedes que me siguen en en diferentes partes del mundo aquí se los hago llegar a todos ustedes miren cómo se ve la verdad se ve muy padre a mí me gusta mucho hacer este vídeo y sobre todo compartir solo a todos ustedes que me siguen en mi página de youtube ya saben ya somos 165 suscriptores y y vamos por más no y aquí les comparto este vídeo la verdad muy padre chequenlo disfrútenlo se ve muy hermoso está saliendo la luna miren aquí también están otros amigos ahí a la esquina están pescando esas luces que ven ahí también son esos amigos que también vienen a pescar a ganarse el pan de cada día aquí andan también nosotros estamos un poquito alejados un poquito por acá y miren ya se ve un poco ya más grande la luna miren ya está saliendo la verdad qué preciosidad de hacer estos vídeos y sobre todo en el mar abierto no que no cualquiera tiene estos privilegios de venir a grabar aquí en el mar hoy me vine de pesca me invitaron unos amigos y miren aquí ando yo grabándoles a todos ustedes sobre todo esta preciosidad que es la luna al rato les comparto el próximo vídeo hola buenos días aquí seguimos nuevamente en el mar abierto ahora es el amanecer así amaneció el día lunes la verdad miren qué hermoso amanecer aquí les comparto este vídeo para que ustedes lo disfruten y vean cómo es por acá en el mar abierto aquí en la costa chica del estado de oaxaca aquí el lugar se llama el azufre es una comunidad muy pequeña cerca de chacagua la verdad miren nos regala estas hermosas postales para todos ustedes para que ustedes se deleiten de esto que es hermoso y maravilloso miren este hermoso sol el astro rey miren como pueden observar voy a girar mi cámara por acá para que vean cómo está cómo están las nubes miren se ven bien padres la verdad muy buenas la verdad aquí este nosotros ahorita vamos a recoger ya la pesca este lo que es este la simbra aquí estamos ya con los compañeros listos ya para 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 coger lo que es la simbra y así pues vender el pescado y así pues ya irnos a nuestros hogares no la verdad estuvo muy padre esta aventura aquí en el mar abierto la verdad este es muy bello grabar acá a mi me gusta mucho grabar este aquí en el mar porque es un ambiente de paz tranquilidad y sobre todo y sobre todo muy bueno la verdad que les comparto este vídeo ya saben visiten mi página de youtube pues aquí continuamos nuevamente con el vídeo ya nos vamos para la casa miren apenas acabamos de descarnar la verdad como ahorita estuvimos trabajando la verdad no tuve este miren ahí el compañero sacamos gracias a dios puro huachinango de primera la verdad este una excelente pesca fuimos con la simbra igual con el motorista aquí el compañero y un servidor ahorita ya no pude grabar porque estuvimos todos trabajando y ahorita pues ya les comparto este vídeo para que vean el pescado que se saca aquí en el mar fresquecito y puro de primera ahorita ahorita vamos a ir a venderlo ahorita vamos a ir a venderlo ahí al pueblo para que pues saquemos el gasto del producto miren ahí se ve miren puro guachinango para la talla este es el pescado especial para la talla abiertito y con su chile guajillo y costeño y orale ahí está pescado a la talla es el que es el que usan mucho los restauranteros por otro lado miren aquí como se ve apenas vamos a de salida como luego repetir ya vamos para nuestros hogares y la verdad estuvo excelente esta hermosa pesca la verdad muy interesante y sobre todo pues nos las pasamos bien aquí con nuestros compañeros tripulantes aquí el que estamos en la aquí y ya este las pasamos muy bien la verdad este vale la pena este venir a pescar sobre todo por pasársela bien no y te diviertes también la pesca es bonita te diviertes y sobre todo que ves grandes paisajes muy hermosos la verdad me siento contento ya vamos de salida vamos para la casa así nos vamos de salida vamos recio este miren esta panorámica se ve la pura adrenalina aquí en el mar uno disfruta estos maravillosos paisajes como se ve de preciosos estos maravillosos paisajes como se ve de preciosos esto la verdad es algo muy padre sobre todo que es algo especial miren miren aquí vamos ya un poco fuerte la ola aquí hay que agarrarse bien porque si si esta un poco fuerte aquí me estoy arriesgando un poco no se me vaya a caer en cámara para el agua hay que agarrarlo bien sobre todo para compartirlos a todos ustedes que me gustan la gente conoce todo y hay que hacer ni una buena consulta vamos nos lo kar Señor me 술an No, no, no. Puro pescado de primera, miren, huachinango, huachinango, a la talla. Ya llegamos aquí a Chacagua, aquí es zona de puros surfistas, miren, como pueden observar aquí está la banda, muchos extranjeros de diferentes países vienen aquí a tomar estas hermosas olas. Nosotros venimos de pesca, como les vuelvo a repetir, y miren, aquí están, aquí están estas personas, estos surfistas que aquí están disfrutando las olas del mar. Y sobre todo, pasándosela bien chévere. Ya saben, visiten Chacagua, paraíso tropical, uno de los destinos turísticos más importantes, junto a Huatulco y Puerto Escondido, de aquí de la costa oaxaqueña, la verdad. Los invito a que se vengan ustedes para acá, vénganse, vénganse a distraerse, la verdad está muy padre. Miren, ese es el faro de Chacagua, el emblema tradicional de este pueblo. Y atrás de ese espigón está la piedra del arco. Ya he hecho videos sobre esa piedra, la verdad, una piedra que tiene mucho misticismo, la verdad está muy padre. Y sobre todo, vénganse a dar una vuelta para acá, para este paraíso tropical, que se encuentra en el estado de Oaxaca, Lagunas de Chacagua. Aquí vamos ya de salida. Y aquí me despido. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.